Nuevamente en vivo hasta el aeropuerto Virubiru, donde hace instantes acaba de llegar la ayuda francesa y se encuentra el presidente Evo Morales recibiendo toda esta ayuda para inmediatamente trasladarla hasta las zonas que han sido más afectadas por los incendios en la Chiquitania. Se conoce que efectivos especializados de lucha contra incendios se encuentran en este avión, al igual que drones que están listos para combatir los incendios en la Chiquitania. En el comunicado también se da a conocer que han llegado dos toneladas de equipos que serán donados para el enfrentamiento de las llamas.